Eh, sí, lápiz, la azul, y si que... Eh, ya, ¿eh? Llámalo. Sí, bolígrafo, ya, si quieres, ¿sabes? Sin miedo. A ver, tú, ¿dónde coño estás? Eh, subiendo. Es que tengo miedo. Tú, pero no censura en la parte de ayer. Mola mucho. Coño, que hay lava. Sí, moló. Casi me caigo en la base. Sí, que moló. ¡Oh! ¡Un puto creeper! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué hago en la puta! ¡Hostión que me he dado! A ver, me falta un toque por pegarle. Ya está. ¿Los creepers de cuántas hostias mueren? Ni idea. Vamos, chavales, a dormir. Sí, pues... Espérate a que encuentre la salida. A ver... Roald, creo que vas a tener que venir a por mí. Ni de coño. No, me dejes solo en la noche, en la mina. Tú, ¿por qué has puesto doble madera? Porque se quema, tío. Se quema igualmente. ¿Y si lo reboso ahora, se quema igual? Sí, no, no, déjalo allá abajo, ¿sabes? No lo rebose, déjalo allá abajo. Que el agua infinita es... Ya es infinita. La lava no lo sé, si se hace infinita o no. A ver. No, la lava no. Tío. Robar. Da igual, se queda así. Ah, vale, coño, las putas escaleras estas que has hecho aquí de mierda de tierra. Escucha zombies. Escucha zombies. Tú, voy a avallar la zona. A ver. ¿Cuántas vallas tienes? Tengo tres. Puto zombie. Tengo... A ver, no, espérate. Que coño, no tengo ninguna. Pues voy a coger mucha madera. Yo tengo que madera, voy a hacer vallas, espera. A ver, coño. Haz vallas y voy a avallar la zona de los árboles, tío. Lo voy a hacer así cuadrado, ¿sabes? Más torta que yo subiendo los... Los bloques. Creo que era por ahí. Se me pilla otra vez. Voy a apelar. ¿Qué pasa, qué? Ah. A pensado. A pelar... A la puta lengua, tío. Que se me va a apelar. No, tío, de hierba hasta que hay. Es normal. Voy a limpiar el terreno, tío. Mira, voy a hacer vallas, chaval, por un tubo. Me cago en la boca. Tú, es de noche y hay creepers. Y yo tengo miedo porque no encuentro la salida. Pues venga, tronco, me... Yo te voy a pagar. Tú faltando vallas, aquí en la arena. Es de la granja, ¿no? O son puertas. Sí, faltan vallas. Ah, son puertas, coño. Coño, tenía que haber hecho puertas. ¿De dónde estás, tío? Que yo no sé ni por dónde, coño, me cago en la puta que me pego. Tío, es la mina, joder. Nada más entras... Coño, lo que te ha cambiado la esquina ahora así de repente también. Eres un creeper. Ah, no, que te has puesto ropa. ¡Ale, vaya! Claro. ¿Pero dónde, coño, estás, tío? Estoy volviendo para atrás. Yo soy gilipollas, entro, os juro. Voy a comer. Tengo hambre. Pues come, come. A ver, baja por ti. Espérate, espérate, que ya estoy encontrando salida. O eso creo. ¡Ay, Dios! ¡Tío, es un creeper! Aquí hay agua. Eh, tío, ven, 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 ven porque mueres. Pufas, a ver. Mira, mira, veo tu nombre. A ver, quédate. ¡Aguanta! Ya voy. Ya voy, Genia, espero. ¡Madre mía! ¿Cómo coño se hace las puertas, tío? Ya se me olvidó. Ah, vale. Ya sé dónde estás. Tú, a ver, no, te estás perdiendo. Ven, ven. Picar en la dirección, tío, el nombre de lo que tomó por el culo. Corre, 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 corre. Por aquí. Claro, es que por ahí he subido antes y no te ha dado la puta salida. Coño, por aquí. ¡Coño! Vamos, Jaime, vamos. Tú puedes. ¡Oh, Dios mío! ¿Tú por dónde bajas, tío? Yo bajo por aquí siempre. Yo bajo por otro lado. Ah, claro, es normal que tardes tanto, tío. Por cierto, tenemos que hacer más hornos. ¿Más? ¿Para qué, tío? Porque ahora quiero conseguir carbón natural. Ah. ¿Y cómo se hace eso? Con madera, sí. Exacto. Con madera sin refinar. ¿Pero gastas carbón para conseguir carbón? Gastas uno de carbón y ya lo demás que te da es carbón natural. Pero merece la pena. Oye, ¿quién ha puesto a quemar lingotes de hierro? Yo no. Pues para mí, ¿vale? Si nos importa. A dormir, tío. Eh, que yo no tengo hecho nada, cabrón. No, yo tampoco tengo nada, ¿eh? Unos pantalones y unos 10. ¿Qué cabrón? Sí, tío, me dejé en el centro. ¿Qué coño vas a hacer conmigo? Tartete los agujeros, chaval. A ver, voy a poner el hierro ahí. A ver, yo también me quiero hacer ahí armaduras, ¿sabes? Me llevo a los... Bueno, ahora no necesito porque no voy a salir, ¿sabes? A ningún lado. Yo es que por ahí abajo está llenito de creepers. Oye, hacemos en el piso de arriba algo, tío. En la casa. Yo estoy con el huerto y todo lo de la desahora voy a... Roald, ¿qué piensas tú de hacer, eh... ¿Cómo se llama? Baúles individuales. Para cada uno dejar sus armas, sus cosas. Es una tontería. Porque, a ver, yo las armas las voy a poner encima. Ya, pero digo, los minerales que tú quieres y que no quieres que nadie los toque. No, es una chorrada, tío, si... Ah. A ver. Los minerales, en cuanto que los encuentres, más una armadura. Eh, ya, pero, ¿dónde coño dejo tantas espadas y tantas mierdas que tengo? Tantos picos y todo. Lo que iba diciendo, ¿cómo se hace una camiseta, tío? Tirarlos a la lava, los picos que no quieres. Y una camiseta se hace como si hicieras un chaleco. A ver, te lo hago yo, dame. ¡Dame! Todos menos el de arriba del medio. Vale, a ver, no, era. Y ya lo estoy haciendo yo. ¡Filipollas! Coño, ¿dónde estás? Yo estoy aquí modificando el terreno de la casa, ¿eh? ¿Y los pies? Dos a los laterales. Los pies, pues... Los lados. Tío, es de tres por tres, ¿no? Dos abajo. Dos a la derecha y dos a la izquierda. Dejando libre el hueco. La parte de abajo. Ah, vale, vale, vale. Buen huerto este. Buen huerto, con W. Ya está, ya estoy llenito. Lorenzo, tienes que poner una puta puerta, ¿eh? Aquí en el huerto, que ahora como coño salgo. Está aquí la puerta, tío. Tato, tío, mira. Neta. Joder. Te tienes que poner aquí una puerta en el huerto, ¿eh? Oye, tío. Que para recolectar. Voy a recolectar y le doy de comer a los putos. Tienes cerdos. Si no ha salido casi, tío. Tío, pues ya... Cuatro trigos, tío. Tío, pues ya... Sí, ahora voy a ampliar el huerto. Tranquilo, ahora. Lo voy a hacer aquí... Has hecho al final vayas, tío. Sí. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas quieres? Tengo 53. Un poco más y no haces vayas, ¿sabes? Todas. Toma. Toma. Tío, suéltamelas todas con el... Tengo que recolectar dos de eso para... Oye, para que procreen los cerdos, le tengo que dar a dos, ¿a que sí? Sí. ¡Exacto! ¡Cerdos! ¡Cerdos!